En este espacio verde damos la bienvenida una semana más a Javier Carela como botánico en Agrojardín. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos son. Son buenos, estamos ya en este caso en una nueva estación, en un nuevo mes, en el mes de abril. Y bueno, voy a hacer un pequeño inciso antes de comenzar porque hemos de decir, no nos están viendo los oyentes, no pueden hacerlo, pero nos están grabando, esto se va a poder seguir en YouTube, algo que ya se pudo hacer en su día. ¡Qué nervios! ¿Te has puesto guapo? No, la verdad es que no, uno ya casi no tiene remedio. Bueno, estamos aquí para lo que estamos, es para hablar en este espacio verde. Y te voy a preguntar, ¿qué nos traes en este abril de Aguas Mil y también, por supuesto, de plantas aquí en Radio La Comarca? Bueno, ¿qué día más bueno? Hace un día soleado, fabuloso. Yo vengo en manga corta, los que nos vean en YouTube lo podrán comprobar. Y hace calor. ¿Y qué es lo que sucede cuando después del invierno empieza esta temperatura y esta primavera tan espectacular? Que en el Garden se nos llena de gente pidiendo la planta de temporada, las plantas de flor primaveral. Que es algo que, vamos, muy vistoso, que se repite todos los años y que además es de muy fácil cultivo, es barato, florece durante varios meses al año. Me gusta hacer hincapié en esto porque en realidad la gente, yo también lo busco, buscamos muchas personas siempre lo mismo, una planta que sea fácil el cultivo, que no sea muy cara y que florezca sin parar. Algo casi un poquito, a veces hasta pesado. Y ahí están las plantas de temporada. Porque si nos lo ponemos a pensar, en realidad es algo casi como antinatural. Tú piensas en un almendro y en estos campos que hemos tenido ahora floridos en el mes de febrero y marzo. Y claro, están preciosos, son muy bonitos. Y el almendro vive muchos años pero no está. Todos los meses del año en flor, qué pesadez. Y los melocotoneros y muchísimas plantas de vida larga que son de una floración más bien estacional. Hay muy pocas plantas capaces de florecer durante varios meses al año. Que es que te lo pones a pensar y es una cosa casi como milagrosa. Y sin embargo, mira, aquí están las plantas de temporada, las plantas baratitas de temporada y de campaña. Que durante varios meses al año nos ofrecen una floración espectacular y nos regalan, por muy poco dinero, un balcón lleno de alegría. Y eso es algo como milagroso. Pero tengo que decir que incluso se las llega a pedir hasta en exceso. Porque muchas veces cuando estás intentando vender plantas de temporada en el garden, tipo petunia, tajetes, begonias, claveles chinos, coleos, lobelias. Hay muchas. Es que además, alegrías de la casa. Hay muchísimas para escoger. Una de las cosas que primero te preguntan y se hiela, está cayendo un sol a plomo. Todo el mundo está muerto de calor allí. Y que es lo que te preguntan, con una planta que te florece durante varios meses al año y te cuesta un euro, si se hiela. No sé, es un poco excesivo. No nos pidamos ya peras al olmo y milagros que a veces no lo son. Pero sin embargo, vamos a hablar hoy de una planta de temporada que nos ofrece todo esto. Nos ofrece resistencia, nos ofrece floración durante varios meses, nos ofrece un precio muy económico. Y además, pues puede superar el invierno. Un poquito o justa. Pero es la begonia semperflores. La begonia semperflores o begonia de flor más clásica. Es una de las plantas más famosas y, digamos, de más éxito del cultivo en balcones, también en jardinería pública, en parterres y en zonas de jardinería donde se pretende la vistosidad espacial, pero de temporada. Es barata y además con un poco de cuidado. Si tenemos un poco de mano y el invierno no es muy frío como los últimos que estamos teniendo, diría yo que por desgracia, pues supera el invierno y nos regala con un segundo y a veces hasta con un tercer año de floración ininterrumpida. Es casi como un pequeño milagro. Yo digo que es casi como increíble. Sin embargo, yo he tenido begonias en la terraza de casa y como en el interior de las ciudades ahora pues no hiela excesivamente y los microclimas de las ciudades hacen que se protejan y las temperaturas por debajo de cero grado sean como muy raras. Disfrutas de una begonia durante toda la campaña. Llega el invierno, ella como que se medio esconde. La dejas de regar en abundancia. Eso es muy importante porque si tú la riegas abundantemente en invierno, la combinación de humedad excesiva con frío para ella es letal. Pero la riegas muy poquito, la proteges un poquito con algo por encima y como que ahora en febrero o marzo le quitas esta protección, vuelve a brotar y te regala de un segundo año. Es como así como milagroso, ¿no? Me gustaría preguntarte en este caso para los que nos están oyendo pero no viendo en este caso también pues en cuanto a esta planta, el aspecto. Sobre todo porque los que vamos a comprar, por ejemplo, entre los que me incluyo y no somos muy entendidos que miramos ese precio que mencionabas antes siempre si nos va a costar mucho o poco y del aspecto que tiene. El aspecto de la begonia siempre es muy característico. Una vez la has visto una vez ya no se te olvida, como digo yo. Sin embargo, sí que me gustaría hacer hincapié en que el mundo de las begonias es amplísimo. Yo además he de confesar una cosa. Las plantas de temporada y que más me gustan precisamente son las begonias. Y no lo digo porque la begonia esté hoy aquí delante. Pero es cierto, es de las que es mi favorita por muchas cosas de las que te he dicho. Y además porque suele ser una planta muy sencilla de cultivar. Y el mundo de las begonias además es amplísimo. ¿Por qué? Porque te permite escoger en un abanico muy grande... Fíjate, podemos encontrar begonias de hoja. A ver, ¿qué es esto? Pues no hacen flor o hacen una flor bastante insignificante. Sin embargo, el colorido y la textura de sus hojas. Y hablo de textura porque algunas son de hoja rugosa, son de hojas asimétricas, de hojas atigradas, de hojas rojas, amarillas, de hojas más o menos marroncitas, bicolores, verdes. Incluso de colores unos verdes luminosos muy bonitos. La begoria rex, preciosa. Es una planta espectacular para cultivar en interiores luminosos. Es una planta de interior, eso sí. No la podemos cultivar en el jardín porque es para disfrutarla dentro de casa. Pero nos ofrece un abanico de posibilidades tremendo. Es una begonia, la begonia rex o begonia de hoja, que se puede esquejar de la hoja precisamente. Tú coges la hoja, la pones sobre un sustrato húmedo, un par de clips sujetándolo a la tierra, una pequeña incisión y hay hechas raíces. Y después tenemos begonias de flor. Entre las que se encuentra la begonia siempre en flores de la que estábamos hablando hoy. Hay varias también de ese estilo, begonia elatior, la begonia tuberosa, que además es así que supera fácilmente el invierno porque tiene un tubérculo que hace que la planta desaparezca en invierno. Pero después de ese tubérculo en primavera vuelve a brotar de nuevo. Las begonias tuberosas son muy famosas también. Pero bueno, a mí me sigue encantando mucho la begonia de toda la vida, de begonias en Perflores, que es, digamos, con permiso del geranio, de la petunia y de a veces la alegría. Pues formaría parte del cuarteto calavera de las plantas más famosas de cultivo en el jardín. Geranio, petunia, alegría y begonia. Y para mí sería la primera. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos que para eso sí que es muy bonita la jardinería el hecho de que te permite escoger, ¿no? En este caso, preguntarte. Si queremos ir a tiro fijo, está claro que esta es una buena oportunidad. Ya lo creo que sí. La begonia, para describirla un poquito, es de unas hojas un poquito carnosas. Si la tocas, ya verás, tócalo un poquito, es como una hoja cerosa, un poquito carnosa, que si nos atreviéramos es como crujiente porque hace crack cuando la hoja no... Si la fuerza es un poquito más la cuenta, se parte. Puede tener varios colores de hoja también y de flor. La coloración de la flor no es muy amplia, pero bueno, el blanco, el rosa y el rojo es... Y dentro de ellos, un poquito más, hay tonos, algunas salen con unas rayitas blancas y rojas, se pueden escoger. Pero el color de la hoja es clásico que se pueden escoger entre hojas verdes, francamente verdes, unos verdes luminosos. Aquí he traído unos ejemplos para que nos vean los que nos quieran ver en YouTube. Y son de un verde luminoso muy bonito, con flores que pueden ser dentro de este color verde de hoja, rojas, blancas o rosas. Y después tenemos hojas de color bronce en un tono más o menos rojo. Hay quien distingue entre hojas de color verde, hojas de color bronce y hojas de color rojo. Y dentro de estos mismos colores también podemos escoger entre esos tonos más o menos rojos, más o menos rosas y blancos. Y esto también nos da un juego muy interesante a la hora de manejarla en el jardín. No son plantas que se hagan de un desarrollo muy grande, muy espectacular, no son de crecimiento muy alto. Más o menos se mantienen entre los 20-40 centímetros. Se forman con ellas grupos, por ejemplo, un macetón de un tamaño de 40-50 centímetros de diámetro, un macetón grande. Podemos plantar una docena de begonias y al final termina siendo una cúpula preciosa porque se juntan unas con otras. Entonces podemos mezclar colores de hoja y colores de flor y obtener un resultado en el macetón realmente espectacular con floraciones muy prolongadas. Y hacen como una alturita y hacen como la idea de que es una sola flor, una sola planta cuando se han unido entre ellas. Bueno, es una planta muy interesante. Preguntarte en este caso, para los que somos despistados a la hora de los cuidados, antes has dado mucha información, pero ¿tenemos que tener un cuidado especial con este tipo de planta? Muy sencilla. Simplemente recordar que las plantas de temporada que florecen tan continuamente como esta y encima tienen hojas carnosas, consumen agua y requieren una atención especial de abonado. Esto lo digo yo casi siempre que hacemos un programa de plantas con flor, pero es que es así, no lo puedo cambiar. El agua en este país que nos ha tocado y en este clima que nos ha tocado y en esta tierra baja nuestra es muy importante en verano porque empieza a hacer calor, nos empieza a atacar el mes de julio y agosto y la gente dice que no me aguanta el sol. Bueno, vamos a matizar. Si esta planta está muy bien regada o bien regada al sol, eso lo va a aguantar. Les encanta el sol a las begonias, a las petunias, a los geranios. Lo que no soportan, por desgracia, es quedarse secas al sol. Entonces el matiz es que en verano sí que requieren bastante aporte de agua. Yo me atrevería a decir que si no son recipientes muy grandes o parterres en tierra de jardinería, de un masico, de un huerto, todos los días requeriría este aporte de agua. Y sobre todo el abono tiene que ser fundamental. Esto es lo que consigue que obtengamos esta floración ininterrumpida durante varios meses. Abonos con nitrógeno, fósforo, potasio, preferiblemente de liberación lenta, que son abonos, lo he dicho ya muchas veces, modernos, que sujetan el nitrógeno. Y esto hace que este nitrógeno, que es muy importante para las plantas, no queme la raíz, que en este caso es un poquito fina y un poquito delicada. Para que te hagas una idea, si nosotros le echamos a una begonia en un macetón, un triple 15 de clásico que algún agricultor que lo oiga seguro que lo conoce, esta begonia nos va a durar unas horas. Habremos cometido un desgraciado error porque son abonos con un nitrógeno muy agresivo que en el campo, donde hay montones de metros cúbicos de tierra vegetal y donde se cultivan cereales, melocotoneros, da un resultado fabuloso, pero que en un recipiente con turba y con 15 litros, vamos a poner como mucho, pues apenas unos cuantos granos de 15 nos van a quemar la maceta. Abonos de liberación lenta. En este caso, por ir terminando Javier, porque se nos va terminando el tiempo, hemos hablado en este caso de heladas, también de que hay que regar, aunque sea sobre todo en el verano, pero necesita de la luz solar. Pues mira, es también bastante acomodaticia en ese sentido. Soporta muy bien el sol, insisto, si está bien regada, pero también en media sombra o incluso sombra puede darnos buen resultado. De hecho, es una de las plantas que nos permite este abanico de posibilidades. Una petunia, un geranio, en situaciones sombreadas, el resultado es bastante más precario que el de una begonia semperflores puesta en un sitio sombreado. Entonces, esto también es interesante, ¿no? Nos permite ese juego un poco de sol-sombra, ¿no? Pues todoterreno. Lo que no aguantas, lo voy a matizar, es el interior, porque siempre en interior la luz es muy precaria y además allí el ambiente cerrado con excesos de humedad que suelen producirse más habitualmente en interior, le provoca los escasos problemas sanitarios que suele tener esta planta, que son pudriciones y ataques de oídio y de hongos. El interior, no. Para un momento puntual de una celebración sí, pero para continuo no. Pues creo que con ello nos vamos a quedar en este espacio verde. Nos escuchamos en las próximas semanas. De acuerdo, muy bien.